Yosti Bájale Yosti Espérate, espérate, te va a grabar tu tío Chito, espérate Está bien, toquenle foco a los dos, acércale Ahí está, mira, habla con Yosti Ya, Yosti, ya Háblale, háblale Dale unas palabras a tu abuelito Papito, te quería decir, feliz cumpleaños Espero, espero que la estés pasando bonito ahí con la familia Y yo sé que para ti es muy importante Pasarla con la familia, momentos gratos y todo eso Y yo sé que ahorita no estoy ahí con la familia, no todos completos Para pasarla en su momento ahí contigo Ya que, pues, día a día no se puede, no Ya uno está haciendo sus cosas Y ya, papito, ya cuando vaya, cuando vaya a Perú Ahí te va el abrazo y el cariño que, pues, ahorita no te puedo dar por la distancia ¿Sí? Ya, papito, te deseo un feliz cumpleaños Y ya no estaremos viendo Ya no estaremos viendo y ya no podemos salir de las cosas que estamos haciendo Y ya, ya cuando vaya, uno vamos a la chanchería, habla Acargua te va a llevar a la chacra, vas a ver si tienes pulmones Sí, nos perdemos, nos perdemos, no llegamos hasta el día siguiente No, a la cruz, te va a ver arriba, a ver si trepas Vamos, papito, papito, tú y yo, mi mamá Mi papá sí llega, ¿eh? No, no me volviendo con miedo Ya, hijo Feliz cumpleaños, papito, pasa la bonita Feliz cumpleaños, papito, pasa la bonita Feliz cumpleaños, dice ¿De ahí, hijo? Está ahí, está hablando de papito Está que se peina, está que se peina No, igual Sí, sí, igualito, sí, dale la vuelta Salga de la cereza Oye, está ahorita Ahora sí, ya tiene pelo, chao Ya no es crímenes, ya Bueno, ahí con el hombre Hermano, hermano, un saludo Salud, chico Gracias 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 Gracias.